Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan en este recinto legislativo. Indudablemente, pues es importante no solamente el presupuesto de egresos, también el presupuesto de ingresos, porque si no hay dinero, ¿cómo vamos a gastar? Pues dinero, ¿no? Entonces, yo considero que las dos vías son importantes. Primero, hoy pues estamos abordando y discutiendo el tema del presupuesto de egresos. Me atrevería a decir que es histórico la cantidad de recursos que en un momento vamos a someter a votación con todos los diputados. Y digo histórico, porque venimos de un gobierno en donde pues es fundamental el fortalecimiento a algunos aspectos como el del ámbito educativo. Siempre decimos que la base del desarrollo de los niños, la educación, las escuelas, los maestros, que hace falta reflejar el discurso con los hechos. Bueno, aquí están los hechos. Se está invirtiendo o proponiendo a este pleno legislativo un aumento significado en el rubro de educación del 48.91 por ciento para la Secretaría de Educación. Y creo que esas cosas hay que ponderarlas, hay que difundirlas y hay que decir que es el resultado de esta propuesta, de este trabajo y de este gobierno humanista. En materia de salud, las quejas de que no hay el suficiente medicamento o que hay una serie de carencias para el ámbito de atención a las personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, llámese cáncer, llámese diabetes, alguna otra enfermedad, sin embargo, de un porcentaje, de un aumento de 828.61, el porcentaje de aumento. Creo que tenía, aquí tengo el rubro, menos de 100 millones de pesos la Secretaría de Salud y que ahora se está, no diría multiplicando, sino el 800 por ciento y que obviamente es una cantidad considerable y que busca precisamente atender, enfrentar, subsanar todo ese gran rezago en el ámbito de la salud. Y creo que eso hay que decirlo y hay que también difundirlo. En el tema de seguridad ciudadana han habido también muchos reclamos. Las condiciones en cómo se recibió este gobierno en el ámbito de seguridad y algunos que hemos estado en diferentes reuniones, sí hemos escuchado las condiciones de las cámaras de vigilancia, de la infraestructura, de lo que todavía no es parte del gobierno, en el caso del C5 y lo hemos escuchado en medios y en diferentes espacios. Sin embargo, ¿cómo responder para dar una atención al tema de seguridad? El año pasado se tuvo un presupuesto que autorizó este pleno legislativo de más de dos mil seiscientos millones de pesos y que hoy ese aumento se tiene con el 35.57 por ciento y que es también histórico, porque dentro de ese aumento viene esta respuesta a dignificar la labor de los policías y es parte de lo que está en consideración de este pleno legislativo y que es una propuesta de quien hoy gobierna nuestro estado, nuestra gobernadora Mara Lezama. La Fiscalía General que nos dio aquí en la conferencia todo el rezago que hay en el ámbito de la Fiscalía, donde hay miles y miles de expedientes, donde se planteó en la comparecencia que así se recibió con esas necesidades, con esas carencias y de verdad que no se trata de venir y echar culpas y decir nosotros somos mejores que ustedes, se trata de poner en el centro lo que no solamente decimos en el discurso, sino que hacemos en el ejercicio del ámbito público sometiendo a consideración este presupuesto. En la Fiscalía, el 46.93 por ciento que refleja una determinación para fortalecer la institucionalidad y brindar la justicia equitativa. En el ámbito de género y juventud, reconocemos la importancia de invertir en el futuro. En el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, en el Instituto Quintana Rooense de la Juventud, con un aumento del 20.57 y del 63.76. No sólo hay que venir a pararse y a descalificar por ser la manera de visibilizar las cosas, sino reconocer lo que se está haciendo. En la búsqueda de atención, de justicia y atención a víctimas, la Comisión Ejecutiva obtiene un aumento que está a consideración de este pleno del 17.86 y el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza recibe la asignación de recursos adecuadas para la importante labor. Este presupuesto solamente es el reflejo de una visión progresista y social, de un compromiso profundo con el bienestar de nuestra comunidad. Creo que es importante realmente trabajar de la mano en beneficio de la ciudadanía. ¿Sería cuánto? Gracias.